José Artemio Luñiz, a quien mucha gente recuerda por acá y ponía entre otras cosas si la gente de Colón puede estar preocupada por Ferro y narraba algunas experiencias suyas jugando al fútbol, experiencia en la que decía que se le acercaba a algunos jugadores de Ferro y les decía si hoy con ustedes dos, a Cooper y a Roquia, marcándome no hago dos o tres goles no juego más al fútbol. José, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes y te saludamos desde Santa Fe, sé que estás en Buenos Aires, allí estás radicado. José Artemio Luñiz, un placer saludarte, José. Igualmente, pero es verdad lo que te cuento, porque después, aparte, nos vemos de vez en cuando con el burro y se ríe, porque de los tres que éramos en ese momento la figura de lo que estoy hablando, había uno que triunfó enormemente como técnico, que era Cooper, y él era un chico en esos momentos. Claro. El burro se enojaba porque lo encaraba a Cooper yo. Yo me le acercaba y le decía, si con vos hoy yo no hago dos goles, no juego más al fútbol. Y claro, el burro me empezaba a putear y ahí terminaba todo, pero era, a ver, no había preocupación, y mirá que Ferro tenía buen equipo, no había la preocupación que yo noto ahora que en Colón existe con equipos que, a ver, nosotros, no digo que le ganábamos siempre, pero que... Pero que son inferiores. Exactamente, creo que... No me gusta decir esa palabra, pero no eran superiores a nosotros. Y bueno, si no son superiores a ustedes, lo digo yo, pero está bien lo que vos decís. Además, señalás que Colón tiene ahora un técnico motivador, y eso es importante para el jugador, José. Sí, sí, sí. Y yo creo que va a ser hincapié de lo que comento en el muro, que digo que él... Y permanentemente, mirá, hace cuatro días, cinco días, estuve con el Pato Filiola allá en la cancha River, porque llevamos una academia de Estados Unidos, que conozcan, y empezamos a hablar de fútbol, y él solo, ¿eh?, empezó a decirme qué equipo que tenían, ¿eh?, cada vez que nosotros llegábamos allá. Y bueno, yo me agarro de esas cosas, digo, bueno, la pucha, entonces no era tan fácil para ellos ir a jugar allá, y como generalmente acá se lo considera Colón, cosa que no sucede allá, no sé por qué, ¿eh?, acá lo consideran a Colón un equipo de riesgo ir a jugar allá. Sin embargo, nosotros no lo sentimos así, ¿eh? Qué notable tu sentimiento hacia Colón, que permanece. Bueno, vos por ahí lo decís, has pasado los mejores momentos de tu vida futbolística, quizás, en Colón. Sí, sí, pero pará, porque yo vi un fenómeno que hoy siguen hablando los grandes jugadores de acá de Capital. El Beto Alonso, a mí, pero no una vez, dos o tres veces me decía de Elgardo, de Dimeola, para mí me sacó el puesto y yo no podía jugar al River cuando él llegó. Más allá de todo lo que se hable del Edgardo, ¿no? Lo mismo me ocurre con Bocchini, cuando lo veo, primero que viene a la boca de ellos es Dimeola, y me empiezan a preguntar cosas que, a ver, del cuidado y etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo, ¿cómo no voy a recordar de por vida y hasta el último minuto que me vaya de acá, de que jugué en un equipo donde tenía un fenómeno? Pero era un fenómeno del fútbol, ¿eh? No era un fenómeno solo ahí en Santa Fe, del fútbol, considerado por toda la gente. Entonces, bocha guante a todos los cracks que había ahí. Edgar Fernández era crack. Seguro. Mambi Arau era crack. Dimeola era crack, el mejor para mí. Villaruel era crack. Entonces, si tenés más de cinco cracks, quiere decir que jugaste en un equipo de la puta madre. Así de claro, ¿no? Así de claro. Y encima teníamos un arquero de talla internacional como era el gato. Entonces, yo creo que... Sí, sí, vos te pellizcás y decís, ¿cómo puede Colón no estar ascendiendo fácilmente en un torneo como el que está jugando? Esa es la idea, ¿eh? Hoy Colón tendría que, como pongo ahí con la fusta bajo el brazo, pero de local nada más. Y yo veo que le cuesta de local. Y no es culpa del técnico ni nada. Se creó un ambiente como de temor, no sé, ¿a qué? Si vos me decís que están por jugar, qué sé yo, con un equipo fuerte y que le tocan marcar a Benzema o a Ronaldo, bueno, sí, pero no sé si... Pero ojo, que eso fue en nuestra época también, ¿eh? Sí. Nuestra época cuando salíamos de allá, veníamos con cuidado, que esto, que de acá para allá. Y no sé por qué. No sé por qué. Porque por eso yo cuando hablo en referencia al próximo partido, es de que no se le crea a la gente o no se le haga creer a la gente algo que no existe. Porque Colón puede ganar fácilmente este partido que viene. Para mí, ¿eh? Está bien, está bien, está bien. Acá es tal como vos lo estás contando, ¿eh? Por lo menos lo que nos parece, ¿eh? Como que se le da más importancia de la que tiene que tener el rival de turno, que en este caso es Ferrocarril Oeste. Esa es la palabra. Se le da más importancia de la que tiene. Claro. Y en el fútbol, si te sucede eso, vas muerto. ¿Y cómo se cambia? ¿Cómo se cambia esa historia? ¿De quién depende? A ver, todos sabemos que 10 minutos antes de salir a la cancha todos nos queremos ir a la casa. O sea, no queremos jugar. Esa es la verdad, estamos con miedo. El que te dice lo contrario es porque o le falla o nunca se dio cuenta de lo que está haciendo. ¿Ah, sí? El jugador del fútbol que está consciente, 10 minutos antes, tiene miedo, y mucho miedo. El que te dice que no, está mintiendo. Miedo al fracaso. Ahí está. Pero no del partido en sí, sino de todo lo que le rodea al jugador, del hincha, de la familia, de un montón de cosas. Porque si no, dedícate a otra cosa. Una vez que entras, ya está. Entonces, le metes otra presión. Más, si el jugador por ahí dice, che, entonces yo no soy lo que tengo que ser, o un montón de cosas que más queda para un psicólogo, ¿no? Pero lo fundamental es eso, de que entra con temor. Y el jugador que entra con temor, chao. Olvidate, le gana a cualquiera. Como en la vida misma. Si vos te enfrentás a los micrófonos y te ponen un periodista de primer ajuste y vos te achicás, y vas a perder también. Claro, claro. Pero ese miedo pasa, decís vos. Es un ratito. Claro, pasa mediante las cosas que suceden en un vestuario. Y cuando te vas camino al túnel y hay una serie de circunstancias que el jugador mismo le está... En el jugador mismo están dando vueltas con una arenga, con un golpe, con un chilo, con una cosa, se le va. Y yo pongo como ejemplo eso, de que iba y le decía eso cargándolo a lo contrario. A ver, esto es un poco de irrespetuosidad lo que voy a decir de acuerdo a lo que fue él. Yo a Pasarela lo vivía cargando y le decía, pero si vos sos un enano y te tenés que parar con la punta de los pies para aparecer en la foto. Y si agarraba cada bronca, no sé si me entendés. Pero cómo no. Pero no era falta el respeto, era tratar de sentirme a la altura con quien me estoy enfrentando. Claro, claro. No tenerle miedo. Y mirá que jugué en contra de grandes centrales, Villaverde, Perfumo, hubo grandes centrales que si yo iba como están pensando ahora, no podía haber salido ni entrado al vestuario. Esa es la palabra. Ojalá que Merlo sea el hombre que pueda hacer cambiar la historia, en este caso, jugando, por ejemplo, de local el partido del próximo domingo acá en Santa Fe, que es tan importante, José. Sí, sí, sí. Yo ojalá tenga la suerte de tener todo en la cabeza para resolver esa parte. Es lo único que está faltando. No es que Colón es un desastre. Todos sabemos que el técnico anterior, que hizo un buen papel, más estaba en la defensiva, que lo hizo a la perfección. Y ahí surgen un montón de cosas que a partir de pasar de la mitad de la cancha para adelante, el jugador no es que no está capaz, no está acostumbrado a eso. Yo, ¿cómo cree que no haga goles si atacaba? Edgar Fernández atacaba, Bambi Arau atacaba, Villaruel atacaba, Dimeola. Éramos un montón que atacábamos. Claro. ¿Cómo no voy a hacer goles? Bueno, hoy, esa es la parte que está faltando. Y que cualquier jugador que llega a primera tiene condiciones para demostrar y el domingo lo tienen para demostrar. Entonces, este técnico o cualquier otro, pero en este caso Merlo, Merlo sabe de eso. Merlo se va dando cuenta más allá de los temores. Todos tenemos miedo, todos tenemos miedo. Yo creo que va a saber... Resolver. La palabra es otra, entusiasmarlo para que se den cuenta los jugadores que en cancha nuestra no podemos dejar pasar la oportunidad. O sea, lo dejamos, bueno, es porque el rival lo mató, pero yo hasta ahora no vi a nadie que lo pasó por arriba, Colón, ¿eh? Te mandamos un gran abrazo desde Santa Fe, ciudad que no olvidás, por supuesto, y que tenés siempre presente por lo que estamos apreciando a través de tus publicaciones en Facebook, fundamentalmente. Yo siempre lo tengo presente y a Ricardo pasarle mis mejores saludos, lo mismo que a Hugo y a toda la gente de Santa Fe que viví, como digo, viví los mejores momentos futbolísticos en ese club y en esa ciudad. Un gran abrazo, saludos, José. Otro. José Artemio Luñiz, nada menos, el gran goleador de Colón.